¿Alguna denuncia pública? Porque ahorita me pasó algo feo Mamá Me estaba abandonando yo en mi carro cuando Pasó una moto con un avión y se bajó y después Seguramente me van a robar o algo Me casco en la hijueputa Se aprovechó que yo estoy embarazada Yo qué he hecho No entiendo qué le pasa a la gente ¿Por qué no entiende? ¿Por qué no entiende que la vida sigue? Y que si yo no estoy con yo ¿Por qué tienen que atacarme? Agradezco de corazón Agradezco que estaba con casco Porque antes yo sepa quién es No hay duda alguna que yo la demando Porque a mí nadie me tiene por qué pegar Y mucho menos Que porque me digan que soy una perra Una zorra, una vagabunda O miles de maricadas Yo estoy cansada, sinceramente Yo ya había recibido Una mensaje donde me decían Que qué chingada encontrarme en Pitalito Pero yo jamás pensé que de verdad me fueran a atacar Y yo me di cuenta Me di cuenta que las palabras sí son reales O sea que porque Yo ahorita no soy la mujer de Joffer Me van a venir a encontrar por la calle Y porque así me dieron en la hijueputa Agradezca Que yo estoy embarazada Y no reaccione O si no Nos prendemos Y yo sé que usted está viendo este mensaje Este video Yo solo le digo que si me llega a pasar algo Yo ahorita así como estoy Voy a ir a la policía Y voy a dar la queja Porque eso no se vale Ni a mí Ni a nadie Ni a una mujer Y menos que venga otra hijueputa vieja Esto es una denuncia pública Y para la gente que mantiene amenazando Porque es que yo tengo los mensajes y todo De gente que me dice Qué chimba sería encontrármela En donde vive Y todo para darle una jeta Por zorra Por malagradecida Y solo Dios sabe yo Cómo fui con Joffer Y todo Y cómo son las cosas Y si yo Y si me toca salir a hablar A ese perraca Lo voy a hacer Porque esto no se vale Miren cómo me dejaron Y eso que yo estoy embarazada No respetaron mi mierda Que no es mal Hijo de Mayra Ustedes saben que yo no voy a dejarme Pero yo esto no lo puedo pasar Ni al menos pensado Me jodan Me apuñalan Y que porque sí Que porque yo les caigo mal El mensaje de ella fue Yo pensé que me iban a robar El mensaje fue Por perra vagabunda Malagradecida Por una hijueputa Como ustedes Que los hombres vuelven malos Todo que porque ya no estoy con Joffer O no se vale No se vale